El Duay en Servicuac y Mafre felicitan las fiestas a todos los ondarrivitarras. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gora Arantale Basteak Yanire Lecuona Sánchez Mispa Cobadonga Rubio Elguero Mendelu Eider Gil Mendizábal Ole Arso Marina Iriazábal Valle Cofradía Natalín Oronós Calzada Artillería Marina Sánchez Solaegui Aplausos 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 A continuación nos dejamos con Ondar y Vico Iria Música Banda que interpretará el concierto de fiestas con las marchas de la Alarde comenzando por la Alborada Aplausos 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 Gracias. 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 Gracias.